¡Suscríbete al canal! A través de la aeropista de Radio Fórmula. Señores, hoy es un rama que estaba esperado, por lo menos por mí, con mucha emoción, Gabriel. Es normal. Hoy no es cualquier día. Hoy no es cualquier día. Hoy se abre el cielo una vez más. El éter es atravesado una vez más por las naves mexicanas. Navegando a través del éter como flecha ingrávida. Ingrávida. Y aquí nunca se dudó, Torres. No, a ver, en los micrófonos, si algo se dijo aquí, es el aeropuerto va. En tiempo y forma. En tiempo y forma. O a ver, va a tener agua en los baños y todo. Si no, ¿por qué compramos un boleto avión? Si no creyéramos, ¿por qué estaríamos transmitiendo desde aquí, desde el aeropuerto, si es que no creemos? Exactamente. Está Ricardo Moreno transmitiendo directamente. Estás ahorita en pantalla. Corresponsal. No, no, es cierto. Oiga, no, esto es real. No es green, no es nada. O sea, de verdad está Ricky ahí. Al día sí, Ricky. Al día sí, mira. Ahí está. Ahí está. Oye, parece el de Nueva York un poco, ¿eh? Es el lubre. Yo no estoy entendiendo. ¿Cómo que estás en Dubái? No, no, chicos. Sí estoy sudando, pero no es Dubái. Es que no hay aire acondicionado, ¿ah? No, no, hay que aclarar. Sí hay aire acondicionado, pero ahorita ya que son la una de la tarde y estás pegadito a la zona de abordar, como que ya empiezas a sudarte la xiota aquí. Ya se empieza a sentir. Oye, pero es que es lámina, pero es lámina fina también. Es lámina. Es lámina, es lámina efectivamente, pero sí. A ver, había rumores. Si hay aire acondicionado, lo que no hubo es agua. Unas por otras. A ver, hay que decir la verdad. No, pero es que quieres un aire o agua, Ricky Prats también. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo en contexto a la señora Bonita y al amigo Amo de Casa. Tú programaste un vuelo a Guadalajara saliendo desde el AIFA, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es correcto, me ganó la emoción y decidí tomar el vuelo a Aeropuerto Felipe Ángeles. Ricky, sientes que ha sido, de todas las buenas decisiones, yo tengo ya mucho tiempo de amigos. Este es el top 10, dirías tú. Top 5, top 5. Porque cuéntanos cómo fue la travesía. ¿A qué vas te despertaste, cariño? Mira, top 5 porque tuve dos hijos. Arranqué esto a las 6.48 de la mañana, me subí al Metrobús, ahí en Álvaro Obregón, con la firme intención de llegar al aeropuerto. La trayectoria era llegar a Indios Verdes. Obviamente el Metrobús iba vacío, es puente. Llegué en menos de 30 minutos a Indios Verdes y ahí es donde empieza la verdad de la travesía, porque no hay una sola señalización. Pensando si tú eres turista y vas a aprovechar las ventajas. No llegas y no hay nada. Afortunadamente un policía me dijo que había unas combis que te llevaban directo a la terminal aérea, pero una cosa, señora bonita, una cosa es el Aeropuerto Internacional y otra cosa es la terminal aérea de Santa Lucía. Yo por error agarré el que te lleva a la base militar. ¿Cómo para qué vas a una base militar, moreno? Estás fey. A ver, o sea, hay uno que te deja a la base militar, ¿cómo para qué? Sí, pues yo pensé que era lo mismo. Yo también pensé que era lo mismo. Le vieron la cara a mi niño. Pero está ahí pegadititita, o sea, no tuviste que caminar media cuadra, una cuadra. No, señor. Cuatro horas, dice el güey. Llegué, me pasé primero a la base terminal, se apelladó la combi y le dijo al otro chofer que si me subía gratis, si ya me regresó. Y al llegar a la base militar. Qué ventaja de ser bueno, mi rey. Sí, no, no. Y al llegar a la base. Como inspector de combis y te pasean por todos los... Al llegar a la base militar, es ahí, ahí es donde está el museo del mamut, que sí lo vi, es donde vi el museo de la aviación, que sí lo vi. Y yo ingenuamente pensé, dije, pues si ya estoy viendo el museo del mamut, de aquí se debe ver la terminal. Pero no, la verdad es que el museo del mamut está más de 40 minutos caminando de aquí, caminando. O sea, pues no que no nos dijeron que mientras esperabas podías ir al museo del mamut y luego ya agarras tu vuelo. Imposible uno, porque tienes que hacer zona militar. O sea, no había acceso. La verdad es que de verdad que gracias a los militares que se apiadaron de mí. Porque imagínense ver un vato caminando en la México-Tecama, Cotecama, como se diga. México-Tecama que todo a pie, mi rey. ¡Régrasate, boliviano! Y me dejaron pasar por ahí. Yo entré por la puerta que estaban entrando, pues todos los dignatarios. Vi pasar el convoy de la jefa de gobierno. No, vi pasar el convoy de la jefa de gobierno. ¡Morrecito, mi bajo! Oye, pero me dejaron pasar afortunadamente. Y sí, vi el museo del mamut. Está cerrado y está chiquitito. ¿Se acuerdan del museo de semilla ahí del Chihuahua? Es que los mamuts son chiquitos. No, el mamut es grande. El mamut es grande. Tienes un número de mamutsote. Entonces, la verdad, sí está chiquito, sí está chiquito. Pero ahí sí vi todo lo que ellos presumen, pero aclaro, es imposible hacer el tour de ¡Ay, me voy dos horas antes y conozco esto! Es imposible, imposible, imposible. Hasta que hagan algo diferente, dígame. Hubieron, desde horas tempranas, hubieron reportes que ya había tianguismo y vendimia en los alrededores. ¿Es verdad? Claro que sí. Déjame platicarte, señor Issa, porque no es un taxista. Bueno, un señor que venía a la obra del aeropuerto se apiado de mí y me dijo, vengase, compa, yo lo llevo. Me subió a su taxi y ya me trajo directamente a la estatua aquí del Felipe Ángeles. Y ahí fue donde ya, antes que tan nada, le rendí mis tributos. Oye, platicaste con Felipe Ángeles, por supuesto. Por supuesto, Víctor. Soy de Chihuahua y eso se hace. Y efectivamente había un... O compra dólares. Había, pues estaban rindiendo honores y ahí fue donde empecé a caminar. Ahora, si vienes caminando, yo llegué aquí a la puerta y me dijeron que como era la inauguración, no podía entrar a pie, porque se te iba a ver muy mal. Entonces, afortunadamente, un camión, un ómnibus, que iba pasando, le pedí ride y me dejó subirme. Suerte del güero, ¿no? Es que sí. Fue pura piedad esto. Fue pura piedad del... Oye, y aprovechaste para comprarte tu amluche ahí de los que estaban vendiendo tu... Sí los vendían, ¿eh? Vendían cachitos, vendían cachitos de la Lotería Nacional. Vendían pedacitos de... Sí había souvenirs, por supuesto que ahorita le llevo a Víctor, que le gusta usar las gorras de... Promocionando... Oye, tráeme una de morena. Sí, ahorita te consigo una. Estuvimos viendo en los reportes, digo, tú nos esperas corobar mejor, que ya está la ambulantiza, o sea, que está como dos, tres señoras ya con la... Que la te ayudan. Que la te ayudan, ¿no? Que la te ayudan, ¿no? Otros ahí con el dedito con el... A ver. Con el lamblito. Es verdad, es verdad, pero los dejaron entrar por la inauguración. O sea, no creo que esperemos eso diario, pero sí hay... Recuerda que AMLO es muy antirrepresor. Entonces, eso que los... AMLO no vas a pasar. Es antirrepresión y pro garnacha. Entonces, digo, tienen... Es garnachoso. Sí. Es garnachoso, sí. Sí, pero está punta del diablo todo de aquí, y entonces no creo que vengan a poner un tianguis para vender tres llaveros. Ah, ya. Oye, ¿en qué hora sale tu vuelo, amigo? No, este... Fíjese que decidí no tomar el vuelo. Oye, no, espérame, espérame, espérame. Antes, o sea, como llegaste temprano, me imagino que pudiste descansar en el hotel que ya está ahí enfrente, ¿no? Oye, este... Por ahí subí una foto. Ya nomás le faltan las cortinas, las paredes, las camas, el agua y yo creo que ya está el aeropuerto. Ya está ese hotel, ¿eh? Yo creo que ya dormimos ahí, güey. Lo podemos... Los Bell Boys ahí esperando, ¿no? Oye, al menos hay toalleros bien instalados para que aguanten el trapezo. El traqueteo. Oye, lo que sí es... Sí es cierto, todos los baños son temáticos. O sea, mira, yo ya entré al baño de los Pueblos Mágicos, entré al baño del Cine Mexicano, donde ves allá... Está echando una firma y te está viendo Pedro Infante en su modalidad. En su modalidad. Oye, el del Chavo de los dos, ¿es cierto que se le ve la chilindrina ahí cuando entras? Sí. Oye. ¿Es cierto que haces popis en el baño de popis? Este no he podido entrar porque está del otro lado donde están los VIPs. O sea, yo me metí acá por el lado de... No, pero ¿cómo es el pueblo? ¿Cómo que VIPs? Hay VIPs, hay VIPs. No, lo que pasa es que fue el evento de la mañanera aquí y bloquearon todos los accesos de la mañanera. Curiosamente, les platicaba que donde me bajó el camión me dijo, compa, aquí ya se tiene que bajar. Este, me tocó... He dormido, ¿verdad, güey? Ya dimos dos vueltas en la glorieta, güey. Ya te traigo. Sí, ahorita en el corte, en el corte. Es que no traigo... Me dan tiempo, ¿eh? Porque ahorita... ¿Cuánto nos queda de tiempo? 20, 20 segundos. Ah, bueno. Vamos a cortar y ahorita... Un pequeño corte comercial. Regresamos en el Producido de México también por la radio transmitiendo Ricky Moreno desde el aeropuerto de Felipe Ángeles. El Charles de Gold, mexicano. Muy bien. Ahora con más agua. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Muchas gracias a las 4,500 personas que se encuentran conectadas. Efectivamente, está ahí el güero en este... en el aeropuerto de Felipe Ángeles. Gracias a toda la gente que lo ha estado apoyando. Gracias por no dejármelo solo. Gracias por no saltarlo, sobre todo. Se les agradece mucho no roban sus pertenencias. Oye, te vas a regresar. Digo, no sé si quieras que lo dejemos para la segunda parte, pero ahorita nos cuentas cómo te vas a regresar. Este, ahorita un vato me pasó una foto con las rutas que hay, entonces ya estoy planeando mi ruta. No, no quieres hacer la prueba de ver cuánto haces en Uber o cuánto... Es que ya no puede hablar Uber, güey. Es que me puede venir a dejar, pero no me puede recoger. Voy a intentar agarrar un taxi ya. ¿Por qué zona federal? ¿Sólo federal? No, pues. Oye, Ricky Moreno, mándale un saludo de cumpleaños a Patricia Cruz desde el aeropuerto, por favor. Oye, Patricia, un cumpleaños, muchas felicidades. También tengo aquí para una amiga, ahí les digo el nombre, que tuvo la atención aquí de tratarme muy bien, la verdad. Y la verdad es que se llama, ahí te digo, Gloria Calderón, señora Gloria Calderón, también aquí. Oye, hay muchos fans aquí de la radio, muchas gracias a todos. Muchos fans, muchos fans que se acercaron, se tomaron el tiempo de saludarme. Se les agradece mucho y sobre todo, Chumel, te mencionaron mucho aquí en la mañanera. Oye, en la mañanera, muy mencionada. Sí, no fue muy mencionada. Mencionada. No, es que no tiene sus seguidores, el Twitter, no es del presidente, no le es ajeno. El humor es este. Es universal. Es universal. Es el talón de Aquiles de la gente de la gente. Es el idioma de la ciencia. Sí se divierte, no. Ahí viene la actividad. No, vamos a ponerlo así. Es que ya habíamos visto que hay chistes que no le gustan, ya es que en la mañana, en la mañana también. Ah, el de cinco segundos. No, menos como cinco segundos. Ay, Dios mío. Es que, el señor presidente tiene un humor refinado y nada más el de cierto humor fino. Ciertas plumas. sabe, sabe. Exactamente, alta comida acostumbrado a lo mejor. Obviamente, sigue a las arrobas principales de este país. A las que mueven el queridán. A las que dicen cómo se hace. Yo creo que el presidente te hizo un paquete que calles Chumel, ¿no? O sea, como ándele, güey. No, que no estaba, aquí está, ahí está, está gacho, la parte mala es que yo lo puedo contar entre mis seguidores, incluso, pues, el primer comiciado de Andrés Nueva López Ola. Sí, 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 por eso. Oye, Ricky, están preguntando acá que cuando ya haces ya el reportaje en Ucrania, ¿cómo va? Este, sí, sí, sí. Ricky Storr, Ricky Storr, Ricky Storr, ya sobreviví, esto la verdad es que sí, sí fue una odisea. Caminaste sobre, Camac puedes estar en Ucrania, caramba, cabrón, eso sí, no, mira, no, mira, ustedes me conocen, ustedes saben que soy bien en trono, pero cuando vi que se desvió la pinche combi y le dije al, al de la, al chofer, le dije, oiga, comba, para ahí, estuvo, no, ya se pasó, mi compa, a ver, como dije, ya valió verga, dije, ya valió verga, pero afortunadamente el vato se frenó, le echó las luces a un güey, le digo, este güey se perdió y ya me regresó, nomás me cobraron 100 pesos más, pero bueno, qué importa, ¿10 pesos más? ¿En la combi? Oye, mi güerito, pues, güey, precioso, pues, oye, bueno, y se puede ir en coche o tú escojiste irte por la vía. Sí, se puede ir en coche, la verdad es que había un operativo espectacular, o sea, había cada kilómetro una patrulla de la Guardia Nacional, o sea, si venías en coche, sí llegabas en, como dice el presidente, 45 minutos, porque de verdad, hasta los semáforos en verde pusieron los hijos de su puta madre y pasabas, y pasabas, o sea, la combi, de verdad, si no hubiera pasado, hubiera pasado rápido. Comentario editorial de Ricky Moreno. La firma. La firma, exacto. Oye, pero yo creo que ya nos toca a nosotros hacer el aerotaxi, ¿no? Sí, yo sí quiero ir. Vamos de regreso. Vamos de regreso. Vivos. Vivos. Ya estamos de regreso, señora bonita, amigo de casa, en la Radio de la República, le estamos platicando ahorita con Ricardo Moreno, que se encuentra en estos momentos en el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, compartiendo, básicamente, de cómo ha sido. Y de partiendo. El viaje, este, que ha sido, pues no, 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 no es más cómodo, este, ha sabido, Ricky Valerce, de la amabilidad de los extraños, gente, este, diciéndole, este, ahorita ya se nos perdió. O sea, es la onda, es que, pues sí, pero por lo menos te tenemos vivo, te tenemos con tus pertenencias, tomando agüita, bajo el calor de este, de cámara. No es el viaje que Ricky quería, pero sí el que necesitábamos. Exactamente. Oye, se me hace que ya apagaron el aire. Para que no creas que todo es fifí, no todo este, es, es, es miel sobrejuelas, también hay que batallar, también hay que sufrir. Es correcto, es correcto. Oye, creo que, creo que ya apagaron el aire, porque ya se fue el presidente, entendible totalmente, pues si ya no está el presidente, porque ya estoy empezando a jugar, horrible, güey. Ay, qué pedido. Bueno, ¿quieren verle las noticias? ¿Quieren que lo platiquemos? ¿Qué me están diciendo? Oigan, es que espérense, hubo, hay chisma porque vino Slim, vino Slim, si lo vieron o no. Sí, 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 fueron, fueron varios, no estaba el, digo, vamos, corrígenme si no, pero no estaba AMLO en contra de los que él llamaba delincuentes de cuello blanco. Pues la mayoría de los que ya quedan al pasarte, bueno, ya, ahí estaba, ahí está mi tío. No, no, pero es que sí, vimos a varios, varios empresarios ahí, varios, para tomarse la foto y, y por Dios. Papito, pero no se lo fueron, les están, el Banco del Bienestar les está entregando, pero espérame, uno de los principales proyectos del actual gobierno de mi viejito santo, otorgó el contrato por servicio integral, administrativo de comunicaciones y seguridad lógica a Telmex, la empresa de mi tío, Carlos Slim, está muy feliz en la familia, celebrando. Otro gran logro, ¿no? Otro gran logro. Otro gran logro. Le entregó un contrato millonario a mi tío. Hasta aquí veo tu cuello blanco, ¿eh? Hasta aquí, delincuente, delincuente, del cuello blanco. Toda la familia Slim, estamos muy felices, que mi tío lo hizo. Oye. Pero fue por adjudicación, ¿no? Ah, que es lo que interesante. O sea, perdón, Ricky, unos contratos que fueron difundidos en redes sociales, el Banco del Bienestar de la 4T otorgó precisamente por adjudicación directa, un contrato por un millón setecientos mil, bueno, setecientos noventa y cuatro mil, doscientos cincuenta pesos a esta compañía del señor Slim. Es un milloncito, pero un millón setecientos, setecientos noventa y cuatro mil. Para, 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 para la familia, es el bolo del bautizo, es lo que trae el cenicero del coche, el señor. Así es, cuando era opositor, Amlio acusó que los empresarios formaban parte de la mafia del poder, ya que hacían negocios con los gobiernos priistas, pero ahora que están en el poder, pues el tabasqueño hace negocios con los delincuentes de cuello blanco, de lo mismo que estábamos platicando, que antes criticaba, en especial con los dueños. ¿Viste Slim, Ricky Moreno? Sí, de hecho, sí estuvo aquí el Slim, y déjame decirte que, a palabras de, 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 de Carlos Slim, dijo que esto es una obra majestuosa, ¿eh? Majestuosa. O sea, lo de contrato. No, lo de contrato. Oye, ¿y si está majestuoso tú? Oye, ¿a quién más viste, Ricky Moreno? Cuéntame, ¿a Claudia? Oye, vi a Claudia, vi a, este, al de Legón Mex, vi a Cuitláhuac García, que lo confundí con Chucho Cuevas, y yo, Chucho, Chucho, y me dijeron. Chucho Cuevas, ¿No sabes quién es Chucho Cuevas? Jesús, Jesús Cuevas. Ramírez. Ah, Ramírez, con razón no me volteaba. No iba a haber ni uno, güey, no le atiné a ninguno. Pero, pero sí, había mucha personalidad, había mucha escolta, había mucha guarura. Les, les decía antes del corte que como me bajaron del camión antes, me tuve que meter por el andén donde estaban todas las camionetas de presidencia, y dije, no, ya valí, ya valí, ya valí, pero afortunadamente pude, pude pasar y vi, fíjate, algo bien curioso, vi, vi a todos los pasajeros formados. Eso, quería preguntarte yo, cuéntame, o sea, tuviste pasajero con tu ticket en mano, ya no quiere decir porque te entiendo perfecto, pero hubo quien sí viajó, descríbelo a la gente que viajaba, que había de todo, había, yo vi todos los perfiles, me parece que sí hubo familias que aprovecharon los descuentos, porque la verdad es que sí estaba muy, estaban en mil doscientos pesos saliendo aquí, si le sumas los trescientos o cuatrocientos, pues a lo mejor se volvió un precio competitivo, había, me parece, mucho familiar, este, de gente que estaba alrededor de, de, del aeropuerto, me imagino que han de verdad, alguna concesión de boletos, o la oportunidad de conocer, porque mucha gente sí venía muy emocionada, hay que decirlo, había mucha gente, que sentí que mucha gente se, 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 se subía por primera vez, hay que decir, los accesos donde pasan los filtros, ya traen las, las charolas automáticas como en Nueva York, yo no había visto en ningún aeropuerto aquí en México, ¿se fueron? ¿Qué, las charolas? Estas charolas, ya ves que, llegas a la INI, tienes que, a la ciudad de México, tienes que, no, acá ya vienes solita, pones tus cosas y avanza solita, si hay un poquito más de, o bastante más de modernidad, este, obviamente no lo pude esforatar al máximo, porque como, este, se hizo el evento prista, digo, morenista, digo, del gobierno aquí con banda de guerra, banda de niños, banda de todo, pues la verdad es que, estaba todo cerrado, no me dejaron acercarme ni al Starbucks, ni a nada, que si hay un Starbucks, para todos. Ah, bueno, ya, 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 sí, eso, oye, pero, ¿ahí te le casó la rica? No, hay Subway, hay Subway, se escucha ya internacional, oye, una pregunta nada más, este, haya, o sea, dijiste que no había agua en el baño, pero nada más en uno, ¿no? Imagino que hay unos que sí tienen agua. No, a ver, las primeras cuatro horas que estuve aquí, no había agua, debo de decir, porque también es justo, ya llegó el agua, yo creo que ya llegó la pipa, ya descargó. Este mal informe, es que está lejos, tarda en llegar también. Yo prefiero el agua. A lo mejor se pasó, a lo mejor, a lo mejor se pasó como tú, y apenas va a regresar. no supo llegar. No, venía de Texcoco, de lo que está inundado allá, se la traje. Ah, no me has contestado la pregunta, ¿a qué hora sale tu vuelo? No, este, decidí no tomar el vuelo, porque, pues, ¿para qué ir la chinga de hoy para mañana? No, pues, ya de una vez me regreso, ya, ¿para qué me regreso mañana? La verdad es que sí, no voy a abordar el vuelo, porque, o sea, si es una... si está cansadito mentalmente. Pues es que, a ver, yo creo que la solución para los que hacen viaje de ir y venir, no lo es, no, no creo que sea. Si es una solución de esas que dices, oye, voy a Cancún y me sale 1,500 pesos más barato, puede llegar a hacerlo, pero, si traes todo el tiempo del mundo, yo creo que puede ser. Tengo cuatro días extras, yo creo que sí, que hagas eso. Exactamente, sí, sí, que haya lunes, pues pulso, pues no voy, ya, no voy. Aquí producimos, ¿no? Sí, los productos producirán. Exactamente, pero bueno, habrá que venir a ver, este, no, debo ser honesto, no me recuerda a los aeropuertos más modernos del mundo, tampoco llega a ser una central avionera, como mal dijo Chumel Torres en su tuit, es una mezcla de los dos, es una mezcla de los dos. Y hablando de gente que tuitea, el presidente Luis Manuel López Obrador, hoy en la mañana, dio su conferencia mañanera, precisamente desde el AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y pues, destacó que es una obra de modernidad, que es un triunfo del pueblo, y pues como yo hablaré de cosas importantes, habló, de los aeropuertos. Es cierto. Este, el presidente me dedicó unos minutos ahí, de su conferencia mañanera, para decir, este, de ciertos tuits que yo había puesto, de que yo, este, había, vamos, este. Pero se sabe que usted siempre ha apoyado al, yo no sé, no sé quién para contradecir al licenciado, pero, este, dijo que yo había puesto tuits donde dijo, ojalá que nuestro amor sea como el aeropuerto, y nunca se termine. Entonces, ahí sí se rió el presidente, o sea, dio risita. Y dijo, dijo que no había que enojarse, dijo, no hay que enojarse, dice, hay que reírse porque es bueno para la salud. Es bueno. Sí, porque, aunque tú le dijiste central, central avionera. Central avionera, es una, es un chiste que yo le dije, hombre, no sé. Se rió, dijo, y no se enojen, ríense. Laura Pico dijo, se me hace que los que le pasan, los que le pasan los tuits tuyos, se lo pasan enojados. Mira lo que está diciendo, mira este idiota. Y habló, y habló, si está cañado. No te enojes, no te enojes, tú, tú que me lo pasas, quien quiera que sea. Pero sí se dedicó ahí, este, una, unos minutillos. Cuatro tuits. No, está bien. O sea, digo, yo también soy muy fan del presidente, también leo todos sus tuits, este, vamos, la admiración es mutua, señor presidente, este, creo que. Además, además dijo que el aeropuerto está al cien, al cienón, como dice mi amiga Tansila, le mando, al cienón, como dicen. Sí, se ve al trillón, y justo nos ha experimentado Ricky en este momento, o sea, por eso está tan feliz. Sí. Claro, se está tomando agua, o sea. No, Ricky, esos ya los pantalones manchados de pipí, ándale. No, no, Sí la puede mostrar toda la mano. No hay nadie, ahorita ya no hay nadie. Ya se empezaron a ir los vuelos, de hecho, aquí estoy viendo el siguiente vuelo, es a las 2.53 a Mérida de Aeroméxico, y luego llega el de Caracas a las 4, a las 4 de la tarde, lo internacional. No hay nadie, o sea, oye, pero hay pasajeros como formados, esperando, ¿no? No, ahorita no hay nada, de verdad, si se alcanza a ver, no, no hay nadie ahorita. No hay nadie, güey. De hecho, de hecho, pude entrar al subway, porque la mañana sí estaba lleno, pero ya se vació, entonces hasta agüita me vendieron. Yo creo que va a haber horas pico en la mañana, y en la tarde, el siguiente vuelo es hasta, llega a las 4, estoy viendo, y a las 6 y media sale el de Caracas. Muchas gracias por acompañarnos, mañana en punto de la 1 de la tarde. Joaquín, ahí te va el aeropuerto. Regresamos a Facebook Live, y les recordamos a toda la gente que nos está acompañando, que nos vemos hoy, en punto de las 8 de la noche, en el Pulsa República, para que no se lo pierdan. Ya viene Ricky de regreso, para empezar a producir. Nosotros nos vamos. Hemos estado detenidos. Detenidos. Como pollos sin cabeza, corriendo de lado a lado. Este gran necesita empezar a girar. Ya investigaste más o menos cuánto te cuesta el taxi que sale de ahí. No empieces Osvaldo, no empieces. Hay que hacer el periodismo, señora, eso lo mandamos. Yo calculo, voy a... No puedo ver cuánto cuesta el software. No, lo voy a tomar de aquí al aeropuerto de la Ciudad de México, que nos deja ahí en los estudios. Yo calculo un 500, pero sí, por ahí subo el info. O sea, lo que te ahorras en el vuelo, te lo vas a gastar allá. Es que te digo, si traes tiempo, debe ser buena opción. Si es ida y venida, no funciona. Yo creo que este aeropuerto, aún, aún. Bueno, nos vemos en punto de las 8, y continuamos nosotros que está trabajando. Ricky, te deseamos lo mejor. Feliz regreso. Ojalá ya no te pases de tu destino. Y nosotros nos vemos, pero ahorita nos vemos ahorita a las 8 de la noche. Bye, bye. 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 Bye.